Hay bancos que ofrecen un tipo de interés muy alto, pero con toda clase de limitaciones. ¿Qué pasaría si hicieran esto mismo los fabricantes de juguetes? Si quieres tener todo en un banco, ven a uno a él. Muy bien, muy bueno. Hay bancos que ofrecen un tipo de interés muy alto, pero con toda clase de limitaciones. ¿Qué pasaría si esto lo hicieron a los fabricantes de juguetes? Si quieres tener todo en un banco, ven a uno a él. ¿Cómo quiere? Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien. ¿Y qué? Pues bien, a comprar el pan de cada día. Ah, el pan de cada día. Pues hoy tenemos chupa chupa. ¿De regalo? Hombre, por supuesto, de regalo. ¿Qué parcial? De nada. ¿Qué tal? Muy rico de limón. ¿Qué hora tiene? 12 y 20. Se acabó. Gracias, buenos días. Hasta la próxima. Ya, ya se ha acabado. Se acabó. Pero... ¿Quiere? No sé. Sin duda, sin duda, va a ser muy difícil. ¿Quiere o no quiere? Sí, quiero. Muy bien, tome. No se puede. No se puede. Hay que entenderlo. Pues no lo entiendo. Vamos adelante. Dígame. Tome. Chupa chupa. ¿Está rico? Buenísimo, gracias. Está bueno. Un momento. ¿Usted se cree que esto es el límite? No sé. ¿Qué se piensa? ¿Que se va ahí con el chupa chupa ahora ahí? Por favor. Basta. Tome. Basta. Tome. Menos. Tome. Hombre, un poquito de esfuerzo, ¿no? Vamos. Tome. Gracias. De nada. ¡Basta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Jólolo! ¡Ay! Bien. Chupa chupa. 4% de interés. Multiplicado por el 5%, 5%. Tiene un segundito más. ¡Uno! ¡Basta! ¡Basta! De este lado puede. De este lado no, ¿eh? Tome. ¿Cuál era el bueno que no me...? ¡Uy! ¿No se necesitamos toda la mañana aquí de libres? ¡Por favor, eh! De este lado puede. De este lado no. ¡No! ¡Cuídate! ¡Basta! Bien, muchas gracias. De nada. Señor, ¿estás seguro que no quiere un poquito más? No. Sí. ¿Eh? Mire que en este momento... No, no, pero va bien. 6% de interés. Menos todavía. Le estamos dando. Le estamos dando 6%. No, que no quiero. Gracias. De nada. Ponerle limitaciones sería como hacerle esto. ¡Splash! Si lo quiere todo en un banco, ven a UNOE. UnOE te da una alta rentabilidad sin límites de inversión ni plazo. Porque ponerle límites sería como hacerle esto. ¡Uah! Si lo quieres todo en un banco, ven a UNOE. Hola, niño. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué le parece el juguete? A ver. Tómalo. ¡Oh! 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 ¡Tómalo! Sácalo. Niño, no se toca. Basta. Que no. Ahí, niño de Dios. Que no. Por favor. Un poquito más. ¡Basta! Que no se toca. Que no. No. Por favor, no. Que deja... ¡Oh! Está lindo, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Que no llore! ¡Venganle! ¡Se acabó alguien! ¿Qué estás diciendo? Bueno, a ver, no me lo. No me lo. ¡Basta! Y, niño de Dios, vamos a ver. ¿Qué cosita quiere para los reyes? Los reyes, los reyes, los reyes. ¡Se acaban los reyes! ¡No toquen! ¡No! ¡No toquen! ¡No echa la madre! ¡No echa la madre! ¡Que no toquen! No echa la madre. ¡No echa la madre! ¡No le importa! ¡Me eee! ¡Me eee! ¡Me ee! ¡Me ee! ¡Me ee! ¡No ee! La maestra ¿Dónde está la maestra? Mi nombre nuevamente Gabriel Chávez Gabriel, ¿entre el 26 y el 29 no tiene problemas? No tiene problemas, salgo 26 a la noche Salgo 26 a la noche, ¿dónde está la 7? Sí, la 7 corto Ok, de acuerdo, gracias De nada